El Ejército Nacional logró desmantelar un gran complejo de producción de cocaína compuesto por tres laboratorios de procesamiento de clorhidrato de coca cortesía Ejército Nacional. El Ejército Nacional logró desmantelar un gran complejo de producción de cocaína compuesto por tres laboratorios de procesamiento de clorhidrato de cocaína y uno para pasta de base de coca en la vereda El Diviso, en el municipio de Tibú, norte de Santander, afectando las finanzas del ELN. La totalidad de los insumos, la maquinaria, los equipos neutralizados y destruidos en este lugar fueron avaluados en aproximadamente 4.630 millones, se estima que con esto tenían capacidad para producir ocho toneladas de cocaína al mes, de este modo se ve afectada una importante fuente de financiación del Frente Luis Enrique León Guerra del ELN. El complejo compuesto por 18 estructuras en madera y techos de zinc fue hallado en un área extremadamente boscosa, allí se encontró un total de 87 kilos de cocaína, 575 kilos de cocaína en proceso, 15 kilos de pasta base de coca y 302 galones de base de coca en proceso. Igualmente los uniformados encontraron gran cantidad de insumos líquidos y sólidos, 3.348 galones de gasolina, 90 de ACPM, 73 tanques plásticos, 223 canecas plásticas de diversos tamaños, 17 hornos microondas, 7 plantas eléctricas, entre otros. Cortesía Ejército Nacional Cortesía Ejército Nacional Cristian Monsalve Fuente Minuto 30 Minuto 30 Minuto 30 Minuto 30